...y desamores también, la chica de BLN, Ana Paula, no sabe lo que pasó, no sabe lo que pasó, yo sí vi eso, muy molesta, muy molesta, la gente pide hasta justicia a través de las redes sociales, justicia, claro, justicia para Ana Paula es el hashtag utilizado por las redes sociales y que se ha hecho tendencia, el día de ayer Ana Paula tuvo su presentación por las divas del show, pero lamentablemente, Carlos Menéndez no le gustó para nada su presentación y a Tatiana tampoco, pero más que la presentación, fue la forma en que ella se expresa, algo no le está pareciendo el jurado y lo manifestaron a través de un 2 que le puso Carlos Menéndez y un 7 que le puso Tatiana. Yo sí vi ayer el programa y el problema se origina porque Ana Paula, la noche anterior o días anteriores, había, la semana anterior justamente, había presentado un show y ella se quejaba de que a Raisa, una de las diosas de reggaetón, le habían dado 10 incluso porque se le había salido parte del vestuario. Y dijo, ella pone notas por poner, Tatiana no va a poner notas por poner. Entonces ahí empieza el problema, se pone pico a pico con Tatiana, luego obviamente le tocaba presentar su show, cuando le toca presentar su show, ahí es que prácticamente los jurados no es que se desquitan, pero la califican de acuerdo a lo que ella dijo, si yo pongo una nota por poner, entonces te voy a poner la nota por poner. Y le pusieron un 2. Así es, y le pusieron un 2. Bueno chicos, lo que yo puedo leer y escuchar en redes sociales es que Ana Paula se fue, abandonó el canal, abandonó el estudio de BLN y la producción obviamente le puso un ultimato, le dijo a Ana Paula que si ella no llega hoy a reunirse primero con sus jefes antes de salir en el programa en vivo, automáticamente estaría eliminada. ¡Ay Dios mío! Eliminada de BLN la competencia, así que esta situación que parece muy normal, que parece algo tan sencillo, podría costarle su puesto de trabajo. Claro que sí, pero te cuento que no es primera vez que ella tiene ya un altercado con el jurado. La vez pasada, es reincidente, no con ese mismo jurado, sino que la vez pasada también tuvo un altercado con Mayenti, si no me equivoco, si la producción no me puede corregir, o sea, ya es un tema repetitivo con el tema del jurado y las respuestas que ha dado. Entonces me imagino que ellos ya dijeron, acá se pone un párale, un stop, porque por algo están los jurados sentados ahí. Creo que sí se les debe respeto mutuamente. Y sabes que Fernanda, yo sí vi las palabras, yo sí vi ayer el programa y Ana Paula sí decía algo totalmente cierto, que si el jurado quiere respeto, ella también merece, tener respeto, pero la manera en que ella expresa su malestar no está siendo respetuosa con el jurado. Entonces, yo sí lo vi como que a Ana Paula le faltó un poquito el respeto al jurado. Le faltó un poquito más de tiro al momento de decir su malestar. Bueno, Careca, en todo caso vamos a ver la nota completita para que usted en casa se entere de lo que ocurrió ayer. ¡La pedémonos! En la competencia. Dios mío, Careca, ponte los puestos. ¡No! La noche de ayer en BLN, en la competencia, se vivió mucho baile, talento y sensualidad. Pero una gran polémica y escándalo es lo que sucedió con Ana Paula Roldán y el jurado calificador. Sobre todo, con Tatiana Roa. ¿Cómo estuvo Ana Paula su show? ¿Cómo sientes que estuvo tu show? Tengo que preguntarte, pues, ¿no? O sea, en realidad lo disfruté mucho. No, ¿cómo? ¿Pero lo hiciste bien? Sí, yo siento que... Ah, ¿crees? ¿Qué nota crees tú, según tú, que te merece? Te pregunto. No, no, es que... No, no, dime, porque tu opinión para mí es importante. No, no, o sea, realmente yo busco un 10, obviamente. ¿Crees que te mereces un 10? Sí, pero es cuestión de... Claro, no puedo decir nada porque luego estoy respetándolo. Muy bien, ok. Hace un rato dijiste que yo calificaba, que yo ponía la nota por poner, ¿verdad? Si yo pusiera la nota por poner esta noche, después de lo que me dijiste, te pusiera ahí. Pero esta noche, como yo soy Tatiana Roa, la reina de esta mesa, y una profesional, te voy a poner la nota que te mereces. Pero más fuerte fue la polémica con el señor Carlos Menéndez. Tu show fue como todo lo que hablas, babosadas. Ay. Tu show fue como todo lo que hablas, aguado. Y hablaras como bailaras fueras perfecta. No hay menos. Ahora sí, habla con ganas. De verdad es lamentable lo que está pasando, porque admiro mucho el trabajo de Carlos. Qué pena, no lo admires, no lo admires, no lo admires, me da lo mismo, no me admires, no me admires, no me admires. Mira lo que hago tú por tu falta de respeto. Chao, me avisan cuando regrese la otra, no me interesa lo que estable. Lo único que le puedo decir es que el respeto al derecho ajeno es la paz, y usted está ir respetándome, no espere el respeto de mi parte. Fue tan fuerte hasta el punto que al parecer, Ana Paula salió del estudio, y muchos rumoran que al parecer, había salido de las instalaciones del canal. Qué pena, no lo admires, no lo admires. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será la verdad? ¿Será acaso que ella quedaría eliminada? Pues esta actitud sorprendió a muchos, y ha sido muy criticada. Polet Grego. Ay, 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 Dios mío. ¿Saben qué, chicos? De todo corazón yo considero que está bien, a veces tú no puedes estar de acuerdo con el jurado porque ellos están ahí para calificarse, sí, pero no siempre quiere decir que tú vayas a estar en total acuerdo con lo que ellos dicen. Lo que considero que está mal no es que Ana Paula se manifieste, porque está bien, si no le parece tiene que hablar, pero es la forma en la que ella intenta decir su malestar. Yo creo que es nada más eso, si ella encuentra la manera de expresarle al jurado lo que no le gusta, sin necesidad de ser grosera ni ofensiva, yo creo que las cosas van a ser diferentes. Pero bueno, ustedes no saben lo que pasó después del programa. ¿Qué pasó después del programa? Yo tampoco lo sé. Es por eso que Karen Lazo, de Paranduleros, estuvo ahí, en el momento implícito, ahí, ahí mismo, cuando ella salía, mientras lloraba a mares, mientras de verdad estaba destruida detrás de pasillos, detrás de bastidores. Por eso nosotros nos queremos solidarizar y ver el siguiente video. ¿Qué pasa? Porque usted tranquila. ¿Cómo es posible que haya en él? No está siendo profesional o sea, me está respetando. ¿Por qué tanto se llena la boca de decir que respeten al jurado, que respeten al jurado, cuando ellos son los primeros que no faltan al respeto, como como que si fuéramos una basura, no valoran el trabajo, yo había faltado un divertido, pero hicieron un buen show, y creo que lo hice, él no me merecía 10, no tampoco 2, soy una persona, él es una persona, y creo que yo merezco respeto, no me puede decir que, como que si fuera una basura, ¿qué le pasa? No soy una basura, soy una persona, el hecho de que sea una chica real y no quiere decir que valga más o menos que él, ¿qué le pasa? Yo no vuelvo a dejar faltar el respeto de nadie, porque él siempre ha dicho que él esté jurado, no quiere decir que valga más que yo. ¿Lo quieren ver de nuevo? Se conmovió, se conmovió, se conmovió, se conmovió. Yo también fui chica real y sí, me metí pico. No basta. Es insensible, es el embarazo. Estas siete profesionales ya me están respetando, ¿por qué tanto se llenan a la boca de decir que respeten al jurado, que respeten al jurado, cuando ellos son los primeros que no faltan el respeto a nosotros, como que si fuéramos una basura. No valoran el trabajo, yo hoy día fui a la universidad, pero hicieron un buen show y creo que lo hice, él no me merecía bien, pero tampoco dos. Soy una persona, él es una persona y creo que yo merezco respeto. No me puede decir que, como que si fuera una basura, ¿qué le pasa? No soy una basura, soy una persona, el hecho de que sea una chica real y no quiere decir que valga más o menos que él. ¿Qué le pasa? Yo no vuelvo a dejar faltar el respeto de nadie, porque él siempre ha dicho que él esté jurado, no quiere decir que valga más que yo. ¿Qué pasó? Se sacó los lentes, me he timado. Yo también soy chico real y a mí también me han dicho absolutamente de todo, a mí me han dicho no sirve para esto, no sirve para esto. También me he puesto, no a piliar, pero también he dado mi punto de vista cuando algo no me parece, pero insisto, es la forma en que lo dice. Tú puedes no estar de acuerdo con alguien. Y está bien que no estés de acuerdo. Y obvio, porque todas las personas somos totalmente diferentes y lo que a ti te gusta, a mí no me gusta, o a lo mejor lo que yo siento que hice bien y no le gusta el jurado, no me interesa que no le guste el jurado, pero me gusta el público. Claro. Mi estimada. Perdona, por favor, usted también es chica real. Yo no le merece, como chica reality. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno está en un reality, a uno se le despertó en todas las pasiones, sí. Hasta las más así, más adentro, las que más nos duele. Y creo que ella está pasando por un momento sensible, no es la primera persona que falta a la universidad por presentarse en una coreografía o que falta sus deberes. Son nuestro deber también porque es nuestro trabajo. Y para nuestro trabajo tenemos que presentarnos bien, tenemos que hacer un buen trabajo porque nos están pagando por hacer eso. Lamentablemente estamos en un, digo lamentable, porque en un reality tiene de dulce y de gras, como siempre lo he dicho. Es dulce y amargo. Te metes a un reality y sabes perfectamente que vas a reír, pero también vas a llorar. Que vas a ganar, pero también vas a perder. Que te van a poner un 10, pero también te pondrán un 2. Hay días buenos y hay días malos. Hay negro y hay en blanco. Hay amor y hay desamor. En un reality hay de todo. Entonces creo que tenemos que calmarnos un poquito. Yo creo que hoy ella sí está viendo el programa. Y yo creo que al verte ella está diciendo, cómo te exagere, quizás me salte. Pero sabes qué Fernanda, nosotros que estuvimos en ese lugar también somos conscientes de que es verdad. En ocasiones sentimos que nos estamos desforzando demasiado y que no se está valorando lo que nosotros hacemos. Yo creo, yo quiero irme por ese lado y quiero entender un poco a Ana Paula, la verdad. A mí se me apena muchísimo verla así, pero considero a Ana Paula que es mejor buscar la manera correcta de tratar de entablar un diálogo con el jurado para que no vuelvas a tener ese tipo de problemas. Para mí no eres una mala persona, para mí no es tan mal que te manifiestes y que si algo no te gustan los bretes, pero hay que encontrar la manera correcta para no llegar a este punto donde el jurado y tú se enfrentan y creo que la que más perjudicada es tú porque ahora mismo vas a tener la detención. Yo creo que está muy bien que uno diga sí, no estoy de acuerdo, pero esto es como los padres, señoras y señores. Sí. Es como los jefes, así de simple. Mi padre está más arriba que yo porque él me enseña, el jurado está más arriba que yo porque me califica, mi jefa está más arriba que yo porque lleva años velándose el lobo hasta ahí. ¿Por qué me paga, ñaña? ¿Por qué me paga? ¿Por qué tiene más dinero que yo? Es por eso, nada más. Esto es simple. Y mi hermana mayor, que gracias a Dios no tengo que yo soy la hermana mayor, le enseño a mis hermanos más chiquitos. Claro, claro. Y así de simple y así de fácil. Además creo que un jurado nunca, pero jamás, pero jamás, de los amases no van a querer perjudicar. Los jurados quieren que crezcamos, que seamos mejores personas. Miren el caso de nosotros que somos chicos reality y hemos aprendido tanto que hemos podido dar un paso más adelante. El caso de Angelita, que ustedes van a decir, claro, pero ella baila, que ahora está animando, pero ella tiene una carrera de largo. Ella no está ahí porque, ay, la pusieron ahí. Ella está ahí porque es responsable, porque se ha lucido, porque tiene talento y porque se lo ganó. Y en un reality es un nido donde uno puede crecer. Es un hueso donde uno después puede reventar. Entonces, lo que tú hagas dentro de un reality puede marcar mucho tu carrera si la quieres dedicar en televisión. Bueno, esperemos a la Paula que estés más tranquila y que hoy puedas convertirla en producción y que esta situación mejore. Yo solamente voy a contar algo. Es como que el día de mañana, hace 21 años, cuando llegué a la reputera, la productora me decía, nena, no me gustó tu reportaje, no lo hiciste bien, la locustora estuvo bien. ¿Qué? A mí no me parece. Y yo me vaya del canal porque no, por esa actitud, o sea, no está correcto. O sea, a nadie nos gusta que nos digan que hicimos algo mal, a nadie nos gusta que hemos hecho las cosas incorrectamente o que nos llame la atención, pero yo creo que no es la forma de hacerlo. El día de mañana, está la productora y dice, nena, no me gustó tu entrevista, estuvo floja, entonces yo me voy a ir así porque sí. Entonces, como tú dices, si es una forma de una catapulta, así como hayan salido algunos de los chicos que han estado en los reality, entonces hay que aprender a receptar las críticas que son constructivas, porque quieres que el día de mañana hagas un mejor show con el caso de ella y en el caso mío hace 21 años que haga un mejor reportaje. Entonces, uno tiene que aprender, escuchar y poderlo poner en práctica, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero acotar lo único, quiero acotar lo último. Hasta hoy tiene Ana Paula. Exacto, exacto. Mira, quiero poner un ejemplo chiquito y rapidito. Angelita, cada vez que le decían que su show estaba malo, ¿sabes lo que decía? Tienes toda la razón, para la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y miren cómo ha crecido y la persona que es hoy día Angelita. Yo creo que Ana Paula ya hoy va a estar más tranquila y estoy segura que no va a abandonar Belén porque ella regresa siempre y ama muchísimo este programa. Espero de todo corazón que estés mucho más calmada. Que tomes una buena decisión porque tú sabes que en Belén también así como has tenido momentos malos, también has podido brillar y muchísimo. La gente ha podido conocer tu talento, te ha escuchado cantar, te ha visto brillar en otras cosas. Así que estoy segura que Ana Paula hoy... Aparte que ya se le bajó la furia, ya se han visto los videos, estás un poco meditando con la almohada y igual le ha dado la oportunidad de que ella crezca. El canal le ha dado la oportunidad de que haga sus programas que hace. La gente la quiere mucho, la gente la quiere mucho, tiene que meditarlo con la almohada y realmente saber qué es lo que quiere. Hoy todo el Ecuador entero enganchado con Belén para saber si llega o no llega, si llega o no llega, si se queda o se va, si se queda o se va. Chicos, ahora sí, quiero decir lo último. Te ves bien bella, quiero decir lo último con Belén en el chat. A mí te va a dar un saludo, tú tienes saludo de la pared. Tú le pones la parte de suerte. Claro, le pongo la parte de suerte. A ver, ahora, stop, ¿tú serías la parte seria? Sí. La minera, ¿qué sería? La parte oscura. Careca sería la parte masculina. ¿Y yo qué sería? ¿Y yo qué sería? La rebelde. Ya no lo voy. Listo. Gracias por ver el video.